Cuando me sobra espaguetis y salchichas en casa, hago esto. Quedarás encantado con esta receta. Empezaré agregando en una sartén un poco de aceite. Luego añadiré una cebolla cortada en cubos, dos dientes de ajo machacados, una cucharada de orégano y sofreiré estos ingredientes por dos minutos. Chicos, esta receta con espaguetis y salchichas es muy fácil de hacer y es bien deliciosa, estoy segura de que a todos les gustará el resultado. Ya bien sofrita la cebolla y el ajo, le voy a añadir una pizca de pimienta negra, una pizca de sal y volveré a mezclar para incorporar estos dos ingredientes. Ahora le voy a cortar un tomate cortado en cubos grandes. También añadiré azafrán en polvo para incorporarlo a la cebolla y al tomate. Ya integrados, le voy a añadir una taza de caldo de pollo, una hoja de laurel que le va a dar un sabor increíble, y voy a remover un poco para integrarla bien. Taparé y dejaré cocinar a fuego medio por 10 minutos. Pasados los 10 minutos retiraré la sartén y la reservaré. A continuación en una olla, voy a añadir un litro de agua, una hoja de laurel, pero esto es opcional, un diente de ajo pelado, una cucharadita de sal, y esperaré a que el agua empiece a hervir. Cuando el agua esté hirviendo agregaré 250 gramos de espaguetis y lo integraré bien. En este momento me gustaría saber de qué ciudad o país nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Daira Doherín desde Guatemala, también para Cristina Guzmán desde Argentina y para Víctor Manuel desde México. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Taparé y dejaré cocinar durante 8 minutos. Pasado el tiempo ya nuestros espaguetis están cocidos, los retiraré del fuego y los reservaré. En la licuadora, voy a agregar la mezcla que tenía reservada de tomate y cebolla y la voy a licuar por 2 minutos a velocidad máxima, hasta obtener una salsa. Así de esta manera nos debería quedar la salsa. En otra sartén voy a agregar una cucharada de mantequilla y moveré bien hasta que se derrita. Ya derretida, agregaré 4 salchichas cortadas en rodajas y las voy a sofreír hasta que se doren. Cuando estén doradas, agregaré los espaguetis y moveré para incorporarlo con las salchichas. Ahora le voy a agregar toda la mezcla de la licuadora. También voy a agregar una taza de crema de leche y voy a mezclar bien. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa de que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje. Me encantan los espaguetis, para enviarte un saludo muy especial. Ya para finalizar le voy a agregar un poco de perejil picado. Y ya nuestros espaguetis con salchichas están listos. Mira lo delicioso que han quedado. Pero me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10 para saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final.